¡Niños vengan y canten! ¡Canten conmigo! Niños vengan y canten, el programa va a comenzar Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids Ya va a comenzar KIDS Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita Y para allá bailar Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita Y párate a bailar Vengan, vengan ya Yo me imagino a todo el que está en casita Bailando con nosotros ¿Verdad que sí? Ay, sí, me encanta eso a ti, Matías A mí también Pero no comenzamos nada, si no decimos Hola, ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas Muy bien, tía Jocelyn, ¿cómo está hoy día? Tía, feliz, feliz de estar en este programa Dándole gracias a papá Dios por tenernos aquí a todo el elenco Ya celebrado nuestro tercer aniversario Ya tuvimos de fiesta, de verdad, me siento muy feliz Qué bueno Perfecto, ¿y cómo está? Fofita Yo también estoy feliz, tía, porque venimos de un cumpleaños Así De nuestro tercer aniversario en el año Y por eso estamos felices Felices Tía ¿Cómo estás, Carchín? Yo tengo una situación ¿Cuál es tu situación? Que ellos vienen de un cumpleaños y yo no Y yo no trae nada, tía Y el regalo es Carchín Y yo no trae nada Y mis niños dindos, ¿cómo están? A ver Muy bien Muy bien, Zoe, ¿cómo estás? Súper bien y súper contenta Ay, 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 y Sofía, ¿cómo estás? Muy bien Qué dinda ¿Y cómo está Amir? Tía, yo me siento muy bien por estar otro día más aquí en Vida Kids En Vida Kids Y Itán no tiene teléfono No tiene celular Tía, tía, tía Espérate, espérate Tía, no tiene teléfono ni tiene celular Itán, ¿cómo te sientes hoy día? Muy bien, muy contenta de estar aquí Uy, a mí me encanta cuando los niños aquí hablan con tanta propiedad Hoy tenemos un programa súper especial Vamos a hablar de un tema muy importante Que es la alfabetización Y tenemos con nosotros una invitada de lujo Con mucha propiedad para hablarnos de alfabetización Para hablarnos de escolaridad Tía, tía, mírala ahí Mírala, o Mírala, o Tía, yo quiero, antes de todo, quiero que me permita producción Felicitar a mi nieto Samuel Que va a estar hoy de cumpleaños De verdad, te quiero muchísimo Que la pase bien conjunto a tu familia Exactamente, es igual también que mi hija Nancy María Que está de cumpleaños el día de hoy Besos y abrazos para Nancy María Ah, no, pero si por eso es que también hay amigos que estuvo de cumpleaños La felicito Claro que sí Muy bien Vamos a felicitar a todo el mundo Este es el programa El programa de los cumpleaños Por ahí es un cumpleaños ¿Sí? Sí ¿Cuál? Que no nos escuchen El de Paola, el día 20 Ah, no nos escuchó Y tu mami el 24 Qué chévere Vamos a celebrar ¿Y usted sabía algo? Hablando ya Un poco en serio Porque no estamos hablando en serio Realmente Es Bueno Son unos estudios No lo he confirmado Pero bueno Dicen que el mes donde más personas cumpleaños Es en septiembre ¿En serio? Y el 20 ¿Por qué? Y el 20 No lo sé No sabe Ah, muy bien Otro tema que vamos a tratar aquí Septiembre es el mes de la Biblia La Biblia es el libro maravilloso Que contiene palabra de poder Siempre me gusta decir eso Porque la historia es un libro de historia en general Pero esta historia tiene poder Así es que vamos a comenzar como cada vez Nuestro programa poniéndolo en las manos de Papito Dios Manos arriba Manos abajo Manitas juntitas y ojitos cerrados Gracias Dios Espera, espera, espera Oh, Jesucito mío La bendición te pido Y que a todos los míos Siempre les desabrigo Ahora Gracias Papito Dios Por todo lo que nos ha dado Por la familia Y por este canal En el nombre de Jesús Amén 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 Así damos inicio a otro Vida Kids. ¡Más allá del entretenimiento! ¡Sí! ¡Más allá del entretenimiento! 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 ¡Titirizón! Llegó el momento del titirizón y es gracias a Misael Bakery. Estos bizcochitos tan sabrosos. Aquí tengo conmigo a Lucas, ¿no? ¿Y dónde dejaste a Lucas? ¡Tía! ¡Tía! ¡Yo soy Junito! ¿Usted no se acuerda de mí, tía? Es que tú haces tanto que no me tienes. Lucas me dijo, ve tú, Junito, corre, ve, tía. ¡Ay, tía, ay, tía, ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Tan lindo tú! ¡Cuánto tiempo, tía, que yo no la veía a usted, tía! ¡Muchísimo tiempo! ¡Tía! ¡Tía! ¡Me gustan esos bizcochitos, tía! ¡Te gustan, son sabrosos! ¡En el formado de mi casa venden! ¡Claro! ¡Misael Bakery! ¡Mira, mira, Junito! También está conmigo aquí Sofía. ¡Hola, Sofía! ¿Cómo estás? ¡Hola, Sofía! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Agarra el micrófono siempre cuando vayas a hablar. Hoy vamos a hablar de alfabetización. Junito, ¿tú sabes qué es la alfabetización? ¡Bueno, tía! ¡Alfabetización! ¡Eh! No, yo no sé. Tengo que buscarla en mi libro. Me parece que tú sabes mucho porque usas lentes y tienes un libro. Sí, lo que pasa es que en mi libro tengo que buscarlo. Yo leo y después me lo aprendo. Pero alfabetización. En el colegio la profesora a veces habla de alfabetización. Eso tiene que ver con que uno aprenda. Con que aprendan a leer y a escribir. A leer y a escribir. Son esas guías, son esa ilustración que tenemos en los colegios. Las maestras nos enseñan las letras. ¿Eh? Cuando son... Ah, pero déjame preguntarle a Sofía si ella se sabe las vocales. ¿Tú sabes cuáles son las vocales, Sofía? Dímelas. A, E, I, O, U. Esas son las vocales. Pero hay otras letras que se juntan con esas vocales que son las consonantes. ¿Eh? ¿Tú sabes alguna let, algún nombre con una de las consonantes, Yunito? Dime, por ejemplo, yo te pregunto una palabra con N. ¿Con N? Nidia. 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 ¿El nombre es un nombre? Un nombre. Naranja, tía. Mejor. Naranja. Ay, sí, naranja. Tan lindo. Mira, Yunito, nosotros tenemos una experta que vamos a hablar con ella ahorita más a fondo de este tema. Ok. Pero yo quiero que tú me digas algo. Tú tienes, junto con tu tío Escarchín, una página nueva de internet. Ay, tía, sí. ¿Cómo se llama esa página? Se llama Titirizón. 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 En Instagram, tía, se dice arroba Titirizón. Ah, muy bien. Ahí estamos presentando mi libro. Todo lo que yo aprendo en mi libro, tía, lo ponemos ahí. Porque tú aprendes muchísimo. Sí, yo sé mucho. Yo quiero que Sofía me diga otra palabra con, vamos a ver, con M. Una palabra que, mira, cuando tú estabas chiquitita, eso fue lo primero que dijiste, yo creo. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué palabra es? Mamá. Mamá. Claro, mamá. Yo tengo otra palabra con M. ¿Con cuál, tía? Misael. Misael, claro. Ay, tía, mis cochitos son buenos, tía. ¿Y ahora? Tía. ¿Sí? No, está bien, sigue hablando. No, no. Yo le iba a decir algo. No, no, cuéntame, cuéntame algo tú. No, mi hijita ya me pensó bien. ¿Tú crees que tú estás alfabetizado? Yo creo que sí, tía. Yo creo. Y es muy importante, papi, mami, óiganme este dato. Yo, personalmente, pienso que una gente que no sabe leer ni escribir, es una persona que está lista para que la engañen del todo, ¿eh? Por eso es muy importante que nosotros, a todo el que nos quede alrededor y todavía no sabe leer ni escribir, yo espero que sea cada vez menos, 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 menos. Hay que ponerlos a que aprendan a leer y a escribir, porque es muy importante. Qué bueno, sí. Mi mami se preocupa mucho por que yo aprenda. Ella me dijo que cuando yo estaba en el vientre, ella me leía cuentos y me ponía música. Y después, cuando yo nací, yo me dormía con ella haciéndome cuentos. Estás lindo, por eso es que tú lees tanto. Sí, por eso quizás es que me gusta mucho leer mi librito. Y habla más que una cotorra. Sí, tía. Usted sabe una palabra que empiece con... ¿Con qué? Con P, con P. Con P. Sí. Yo puedo decirte una. Dígame. Papá. Exacto, y yo me sé otra. Dime otra. Libro. No, pero ¿cómo libros, Junito? Libro. ¿Libro comienza con P? No. No. ¿Con qué es que comienza? Pero tiene páginas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tan lindo ese, mi Junito. Pues para que sigamos aprendiendo en este mes que fue el día de la alfabetización, vamos a hacer ahora con una canción, porque ustedes saben que para cada ocasión yo tengo una canción. Vamos a cantar el alfabeto, es una canción preciosa, es una bachatica que me hizo Natán Jafet Cruz. Ahí me voy a bailar con los niños y para que se aprendan completito el alfabeto. ¡Ahí va! ¡Qué lindo! A, B, C, D, E, E, P, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, B, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. En el alfabeto muchas letras hay, poco a poco sé que las aprenderás, cada una juntos vamos a estudiar, y muchas palabras vamos a formar. Como mamá y papá, con la M, con la A, como fe y bondad, con la F y con la E, como paz y esperanza, con la B, la A, la Z, con amor y verdad. ¡Sí! 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 Uy, ¿les gustó esta canción? Pues mire, esta canción y todas las mías, igual que la de Escarcin, están en todas las tiendas virtuales. Usted solamente diga, dice, Alexa, reproduce a Escarcin. Alexa, reproduce a la tía Nancy. Y ahí salen todas estas canciones. Ahora, nos vamos a una pausa. No se despeguen del televisor, porque lo que viene es bueno. ¡Sí! K y de ese vida, kids, ya va a continuar. ¡Sí! K y de ese vida, kids. K y de ese vida, kids. K y de ese vida, kids. K y de ese vida, kids, ya va a continuar. ¡Sí! K y de ese vida, kids. 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 K y de ese vida Es la naturaleza Mirando a mi alrededor Encontré mil cosas bellas Los árboles y las flores Que adornan la primavera El sol brillando en el cielo El cocotero en la playa El mar azul tan inmenso Y el verde de las montañas ¡Ay, qué cosa, cosita bella! ¡La naturaleza! Un regalo tan lindo es ¡La naturaleza! ¡Ay, qué cosa, cosita bella! ¡La naturaleza! ¡Qué importante cuidarla es ¡La naturaleza! Y cuando cae la lluvia Refresca la flora y fauna Y beben los animales Rocío de la mañana Y beben los animales Rocío de la mañana ¡Ay, qué cosa, cosita bella! ¡La naturaleza! Un regalo tan lindo es ¡La naturaleza! ¡Ay, qué cosa, cosita bella! ¡La naturaleza! ¡Qué importante cuidarla es! ¡La naturaleza! Ahora, en Vida Kids, el cuento con la tía Nancy Continuamos en Vida Kids hoy con un cuento muy simpático ¿Saben por qué? ¡Háganme un... me pueden mirar este dedo! ¡Cámara! ¡Acérqueme! ¡Acérqueme ese dedo! ¡Para que todo el mundo vea mi dedo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Saben qué le pasó? Ven que no está del mismo grosor de los demás Ven, está hinchado ¿Saben qué me pasó? No ¿No saben qué me pasó? Por estar de pone mano Porque eso fue... Un gato me mordió ¡Ay, ay, ay! Y me dolió Pero nada, fui al antirrábico Allí me atendieron muy bien Me pusieron mi vacuna Y seguido me puse a investigar ¿Qué debo hacer cuando un gato le muerde? Pero eso se lo voy a dejar Para que tengamos un segmento con Animal Kids Para hablar de eso Hoy yo les voy a hacer un cuento Precisamente del gato y el ratón Atentos porque les voy a hacer preguntas Y tengo aquí a la profesora Rosa Arisa Háganmele un close-up a Rosa Arisa Que nos va a acompañar en este segmento Miren, dice Había una vez un gato que vivía en una casa infestada de ratones Esa palabra me llamó la atención ¿Qué es infestada? ¿Tú sabes, Amir? Bueno, yo creo que infestada es cuando algo se llena de... Cuando algo se llena Cuando algo se llena ¿Y qué dice? Bueno, yo asocio infestada con algo que está infectado Vamos a preguntarle a la profesora Profesora, ¿cuál es la respuesta correcta? Mira, los dos tienen razón ¡Guau! Porque infección es cuando se llena algo de microorganismos Que hacen daño a un órgano Y infestar o infesto es cuando algo se llena de organismos grandes ¡Guau! Entonces una casa infestada de ratones está llena de ratones Que entonces pueden generar una infección con la leptospirosis ¡Guau! Que son entonces los microorganismos que enferman a los órganos Uy, ¿dónde es que...? Sí que la diferencia es infestar organismos grandes Infectar microorganismos ¡Guau! ¿Y dónde es que está metida la profesora Rosa Arisa? Que debemos tenerla aquí más veces ¿Qué ustedes dicen eso? Gracias, muchísimas gracias Entonces, la casa estaba llena de ratones Estaban por todas partes Dentro de los armarios, debajo de los sofás Incluso en la bañera El felino ¿Qué es un felino? ¿Saben qué es un felino? Tú sabes, Sofía, ¿qué es un felino? Un gato Un gato tan linda Muy bien Óyelo como suena ahí Se daba un festín de roedores todos los días Así que poco tiempo quedaron muy pocos ratones en la casa Los sobrevivientes organizaron un consejo y tomaron una decisión Ya tuvimos suficiente Debemos quedarnos en nuestros agujeros donde estamos seguros A partir de ese momento, ninguno de ellos se atrevió a salir Pasaron unos días y al no ver rastro de los ratones En ninguna parte de la casa, el gato empezó a sospechar ¡Caray! ¿Qué voy a hacer ahora? Se quejó el gato Si los ratones no salían, no tendría nada que comer Y pronto se moriría de hambre Tenía que atraerlos para que salieran de sus agujeros Pero, ¿cómo? ¿Cómo ustedes creen que el gato hizo para que los ratones volvieran? ¿Tienen alguna idea? A ver, aquí están Les hizo una trampa ¿Les hizo una trampa? ¿Cómo le hizo una trampa? Con queso Con queso ¿Y qué más me van a decir? ¿Puede otra razón? Yo diría que le hizo una trampa así con comida para que ellos regresaran ¡Mmm! Vamos a descubrir qué pasó Tenía que ser listo y astuto ¡Fingiré estar muerto! Así los ratones se sentirán seguros y saldrán de sus agujeros Pensó el felino Así que tomó rápidamente una cuerda Se dejó colgar del candelabro Y se quedó esperando quieto como una piedra casi sin respirar El truco parecía funcional El gato está muerto ¡Podemos salir! Gritaban algunos de los ratones Pero otros no se convencían Y dudaban en salir de sus agujeros En algún momento Más sabio se armó En algún momento El más sabio se armó de valor Y gritó ¡Ha sido una buena idea! Gato malvado Pero no basta para engañarnos Sabemos que estás vivo Nunca jamás saldremos El pobre felino No fue capaz de librarse Así que se quedó colgado durante mucho tiempo Hasta que los ratones se apiadó Uno de los ratones se apiadó de él Y mordisqueó la cuerda Liberándolo Y luego volvió corriendo a su agujero Antes de que el gato pudiera atraparlo Colorín colorado Este cuento se ha acabado ¿Qué podemos aprender de esta situación? Este gato por ahí que tanto maúlla Se parece al gatito Pero, pero, ay, pero espérate Déjame contarle Que el gato Yo creo que el gato me engañó Este gato que mordió mi dedo Yo camino por las mañanas en mi residencial Y viene ese gatito tan lindo Todas las mañanas Yo lo acaricio Le hago por aquí Y él se levanta así Sus cuatro patitas Para que yo lo acaricie Y yo tan lindo Mi gatito tan lindo Ese día no le gustó mi caricia Y entonces ahí El gato me engañó Y no lo he vuelvo a tocar No lo he vuelto a tocar Itán ¿Qué es bueno ayudar a las personas Aunque no sean nuestros amigos? Una cosa tan linda Fíjense que yo no he hablado de personas Esta es una fábula con gatos y ratones Sin embargo, ese es el mensaje Muy bien Muy bien Itán ¿Tú ibas a decir algo más para pasar a la profe? Como quien dice Como si fuera que el gato Fue el maestro Y lo retenece el estudiante Y los estudiantes superaron al maestro Mira, otra ¡Wow! Muy bien Muchísimas gracias Yo no voy a terminar mi cuento O sea, mi cuento se acabó Pero yo quiero hacer una conexión Con la profesora Rosa Arisa Porque nos vamos a hablar un poco de Y dijimos que estábamos hablando De la alfabetización El que no está alfabetizado No puede leer este cuento ¿Cierto, profe? Así es Ok Bienvenida una vez más A nuestro programa Muchas gracias Yo feliz de estar de nuevo aquí en Vida Kids Exacto La, perdón La profesora Rosa Arisa Es la directora del colegio siglo XXI Así que estén atentos Porque les mando muchos besitos Y muchos abrazos A mis queridos sobrinos y sobrinas Del siglo XXI Muchas gracias ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos hacer con esta fábula? Y con la alfabetización Mira Vamos a partir de lo que es la alfabetización Que es el proceso continuo De aprendizaje De lectura y escritura Inicialmente Cierrelo ahí Y repítalo Porque está muy chulo eso A ver Alfabetización Alfabetización es el proceso Continuo De aprendizaje De lectura y escritura Durante la vida Inicialmente Porque ahora tenemos que alfabetizarnos Digitalmente Ah, sí Tenemos que alfabetizarnos Científicamente Claro Tenemos que alfabetizarnos Humanamente Como estaban diciendo Como dijo el niño Que no le hace uno daño A la gente Exactamente Emocionalmente Emocionalmente Hay que alfabetizarse O sea, alfabetizarse Es dominar cualquier área de la vida Perfecto Eso es lo fundamental Y lo que tenemos que hacer Entonces, para que esos cuentos Puedan ser leídos Hay que saber leer Exactamente Y no solo leer Para poder responder Como ellos lo hicieron Hay que saber interpretar Entonces, el leer Es un acto mecánico La comprensión Es un acto lógico De razonamiento Entonces, hace falta Que a la par que se lee Se vaya pensando Y se vaya interpretando Como lo han hecho los niños esta tarde Muy lindo Y cómo podemos ayudar En las escuelas Con los maestros A que los maestros Se encarguen de alfabetizar Bien a los niños Bueno Esa es una tarea pendiente En la República Dominicana No tarea Una materia Una materia Una materia pendiente Porque hace unos años En 1996 Hubo una ordenanza La 196 Que creó La promoción automática Los niños Iban a segundo grado Sin aprender a leer Oh, señor Entonces, se fue haciendo Una laguna Que se convirtió En un arroyo Y ese arroyo creció Se convirtió En un río Y tenemos personas Graduándose de bachilleres Sin estar alfabetizadas Entonces, de ahí La baja Que tenemos En la educación La baja Que tenemos A nivel profesional De tal manera Que los maestros Tienen que emplearse A fondo Alfabetizar A sus alumnos Entonces, me surge Otra pregunta Y yo quiero Que los niños Sean los que compartan Esa pregunta Con usted ¿Cómo sería Un maestro? Creo que es una pregunta Que usted le va a hacer A los niños Dígame ¿Cómo es? Formúlela para ellos Miren Yo estoy haciendo Una pregunta Por donde quiera Que encuentro niños Porque ahora Tenemos muchos Profesores Jóvenes Recién graduados Que no tienen Experiencia acumulada Y tenemos que ayudarlos Porque ellos Están dándolo todo Por la profesión Y los niños Son los que están Aportando Las mejores ideas Y mi pregunta General es ¿Cómo tú quieres Que sea tu profesor? ¿Y cómo tú quieres Que te enseñe? Dos preguntas ¿Cómo tú quieres Ella tiene respuesta ya ¿Cómo tú quieres Que sea Como persona? ¿Y cómo tú quieres Que te enseñe? A ver Vamos con Zoe Primero Zoe Con el micrófono En la boca ¿Cómo tú quieres Que sea tu profesor Como persona? Es que lo que pasa Es que En mi colegio La profesora Mía principal Yo creo Que enseña Muy bien Y todo Y ¿Cómo enseña Ella Que tú lo encuentras Bien? O sea Ella O sea Lo hace divertido Y educativo Bien Muchas gracias Amir Yo diría que Para que un profesor Con la pregunta Que usted hizo Yo diría Que para que Un profesor Sea así Un buen profesor Tiene que Ser dinámico Con los niños No siempre No siempre tener Una cara De aburrimiento Como que no quiere Estar ahí Lo dijo También Que sea un profesor Que no se estrese Tanto Y que no eche Tanto boche O sea Si por ejemplo Unos niños Ok Yo digo que Cualquier profesor Tiene que Tiene que Llamar la atención Pero Tampoco así No que sea un profesor Así amargado Guau A ver Me encantó Bueno Adelante No adelante Luego hacemos la segunda Están en la primera Bueno Yo creo que Los profesores De este tiempo Deberían de estar Dignados A aprender También De los estudiantes Porque hay muchos Profesores Que solamente Se cierran Y se centran Que solamente Son ellos Lo que saben Cuando también Hay estudiantes Que podrían Tanto como Aprender del profesor Que el profesor Aprende de los estudiantes Excelente ¿Qué podemos decir De esta primera pregunta? Y los estudiantes También pueden Saber un poco Más sobre los profesores Sí Que los profesores De algunas cosas Es verdad Mira Eso último que él dijo Es fundamental El maestro Doy el frente a la cámara Necesitamos Un maestro Humilde Capaz De saber Que las inteligencias Múltiples Son una realidad Hace tiempo Que se clasificaron Que Gartner Las clasificó Y se siguen Encontrando Nuevas inteligencias Entonces Si hay un alumno Que tiene desarrollada Una de esas inteligencias Más que yo Yo tengo que ser humilde Y dejar que ese alumno De la clase En base a su inteligencia Wow Hoy Y lo que ellos Están planteando Es Que las clases Son compartidas No lo sabemos Todo Ya Estos muchachos Me han dejado Un poco fría Sin palabras Tienen una pregunta Es una No sé si es una pregunta Pero bueno Un familiar Que de una persona De aquí Que quiere saber Hasta que edad Se puede alfabetizar Pero esa persona Tiene 72 años Que usted no puede orientar En ese aspecto Se puede alfabetizar Es imposible Sí Porque es que el cerebro Se reproduce El cerebro Es un órgano vivo Del cuerpo humano Y en el cerebro Como decimos Está la mente Y la inteligencia Entonces solamente Hace falta Que quiera Y encuentre Alguien que guíe Ese aprendizaje Y se puede dar Porque tenemos En el país Ancianos Que han fallecido En plenas facultades Exacto A 95 años de edad En plenas facultades O sea que si esa persona Está por ahí a la mano Yo me ofrezco Para comenzar Las primeras lecciones Wow Que lindo Porque yo Muy bien Yo trabajé En la alfabetización De que ella aprende contigo Que lindo Mira Nos quedaría Otra pregunta En el aire Pero nos están haciendo Más seña Que un tráfico De que ya debemos Concluir Para concluir Entonces Se acabó el programa No Nuestro Nuestro segmento Dígame De esa segunda pregunta La resumen Exactamente ¿Cómo quieren ustedes Que sus profesores Los enseñen? Ya ella dijo Que de una manera Divertida Dijo alguno A ver Te va a decirlo Sofía Ven Dame a Sofía Y ya Concluimos con Sofía Ah bueno Que mi profesora De ahora Es muy buena Conmigo Y muy divertida Y me enseñan Y me enseñan mucho a leer Uy que cosa tan linda Definitivamente a los niños Les gusta que los enseñen De manera divertida Recuerden Que el juego Es la eterna profesión Del niño El juego es Su práctica de laboratorio Para la vida Enseñen jugando Que cosa tan linda Un fuerte aplauso Para Rosa Grisa Que bueno que vino Está invitada Para venir siempre Nos vamos ahora A una pausa Y al regreso Esto no se queda Y Somos Vida Kids Más allá del entretenimiento ¡Sí! ¡Ju-ju-ju-jú! K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids Mujaba a continuar ¡Sí! K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids Mujaba a continuar ¡Sí! ¡Yu-ha! Vengan todos Vengan A ver mi granja La granja divertida Es requete chiquita Con muchos animales ¡Qué granja tan bonita! La granja divertida Ven a visitar Ven a visitar Y como los perritos Haremos sin parar ¡Jau-jau! ¡Jau-jau! La granja divertida Es requete chiquita Con muchos animales ¡Qué granja tan bonita! La granja divertida Ven a visitar Y como las gallinas Haremos sin parar ¡Jau-jau-jau! ¡Jau-jau! 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 La granja divertida Es requete chiquita Con muchos animales ¡Jau-jau! ¡Qué granja tan bonita! La granja divertida, ven a visitar Y como los caballos, haremos sin parar La granja divertida, es requete chiquita Con muchos animales, que granja tan bonita La granja divertida, ven a visitar Y como las vaquitas, haremos sin parar ¡Se acabó! Ahora en Vida Kids, los consejitos de la tía Jocelyn ¡Hola! Aquí la tía Jocelyn les trae estos consejitos ¿Sabes qué? Los niños te pueden ayudar en los quehaceres de la casa Pero acorde a su edad, de 3 a 6 años, los niños te pueden ayudar Claro, con cosas suaves, como poner la mesa, limpiar los platos, mojar las plantas Y hasta alimentar sus mascotas De 7 a 9 años, los niños te pueden ayudar a barrer, a organizar su habitación, a limpiar las ventanas Y también organizar la ropa por color para llevarla a lavar Y ya más grandecitos, con 10 años, pues pueden barrer, pueden limpiar, pueden fregar Incluso hasta cocinar Pero sí, con una supervisión de un adulto Bueno, esto fue todo por hoy Espero que te haya gustado Nos vemos en la próxima semana Bye Continuamos aquí en nuestro programa Vida Kids Muchísimas gracias la tía Jocelyn por esos consejos tan importantes Para los quehaceres de la casa Yo les quiero compartir ahora una canción que habla precisamente de responsabilidad Pero muy jocosa, con algunos animales Antes de mi canción, quiero decirles dos cosas muy importantes Miren, este domingo 22 de septiembre Voy al Teatro Nacional con el payaso Plim Plim Claro que sí, como dice Plim Plim Las boletas están a la venta en Passline.do Entren porque es una única función Domingo 22 en el Teatro Nacional Le dije que eran dos cosas Ahora viene la otra Anoten, busquen lápiz y papel Y que no se les olvide esta fecha El 30 de noviembre Tía, pero falta mucho Ay, pero yo no quiero después llanto La tía lo decía y me quedé sin boleta Entren a Passline.do también Y ahí compran las boletas de El Sueño de Navidad Con la tía Nancy Me van a ver como nunca me han visto Es que estoy tan emocionada con este musical Los personajes, ya estamos ensayando Estamos llenos de emoción Guarden esa fecha ahí 30 de noviembre Ahora sí, nos vamos con esta canción De compositores Cleber Camero La responsabilidad Y dice así, mis niños me van a ayudar a cantar Les dejo con esta canción Esta canción, la alegría de aprender Que nos motiva a que hay que aprender A que hay que aprender a leer Y a que estar feliz con la educación Ahí les va Despierta tempranito Mira que te invita el sol Es un día de entusiasmo Y vamos a aprender mejor Date prisa, ponte alerta Siempre atentos y con calma El que estudia nunca falla Con alegría Ven a aprender Llena tus manos De dulces saber Con alegría Ven a aprender Llena tus manos De dulces saber Con alegría y entusiasmo Aprendes mucho más Vamos todos mis amigos Prepárense a estudiar Con alegría Ven a aprender Llena tus manos De dulces saber Con alegría Ven a aprender Llena tus manos De dulces saber Levántate Avívate Hoy es día de aprender Levántate Avívate Hoy es día de aprender Hoy es día de aprender Con alegría Ven a aprender Llena tus manos De dulces saber Con alegría Ven a aprender Llena tus manos De dulces saber Con alegría Ven a aprender Llena tus manos De dulces saber Con alegría Ven a aprender Así si es bueno Aprender Como nos decía La profesora Rosa Ariza Invitando a nuestros maestros Y lo que han dicho Los niños Que los maestros Sean divertidos Pues para eso Está esta canción Nos vamos a una pausa Pero no se me vayan Porque esto no se acaba Todavía ¡Sí! El evento más divertido Del año Llega a la sala principal Del Teatro Nacional Una aventura musical Con Plim Plim Un show interactivo Educativo Y musical Concedido para el disfrute De toda la familia Plim Plim Junto a sus amigos Meili Jogi Van Necho Y Acuarela Vivirán entretenidas aventuras Centradas en los valores Y hábitos positivos Que aprenden en familia Única oportunidad El 22 de septiembre En el Teatro Nacional Boletas a la venta En www.passline.do Club de lectores Del listing diario Y puntos de venta Passline En Baskin Robbins Un evento Big Star Hola Un día más En Vida Kid Y un día más Para jugar Y hoy jugamos Con el equipo Vida Que está como Está como Preparando alguna estrategia ¿Verdad? Sí, como equipo Y también El equipo Kid Pero esta vez Tenemos algo Súper especial Porque en este juego Tenemos una invitada Que se llama La tía Nancy Y se queda En el equipo rosado ¿Verdad tía? Se queda en el equipo rosado Mira la cara de Fofita Aplauda a la tía Nancy Mira la cara de Fofita Tía No, no, no Tía Esto es a jugar Con las letras Está bien tía Vamos a armar letras Usted sabe ¿Verdad? Yo creo que lo he dicho Entonces Vamos a hacer Que gire Nuestra ruleta Y dice Gira ruleta La ruleta de las letras La ruleta de las letras Es la letra M Mano se escribe con M También se escribe motor Mineral junto manzana También se escribe con M Mano Motor Mineral Mundo Manzana Manzana La ruleta de las letras Y salió la letra M La primera letra que tienen que formar se llama ¡Mari! 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 Un aplauso para el equipo de vida Bueno, tiene que ser más rápido Tiene que ser más rápido Tiene que ser más rápido ¿Qué letra tú tienes? Equipo Y vamos a hacer una más Con la letra M Una más La tía está alfabetizando Y ahora Alfabetizando Una más Con la letra M Que dice ¡Mora! Tiene la O ¡Chay, chay, chay, chay! Tiene la O ¡Chay, chay, chay! Cargo muy rápido Es de estrategia, tía De ello Y Vamos a hacer que gire nuestra ruleta A ver qué letra viene Y dice ¡Gira, ruleta! La ruleta de las letras 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 Es la letra B Papá se escribe con P También se escribe papá Pedro, Paco, Pinto, Poco También se escribe con P ¡Fuerza! ¡Fera! ¡Iñata! ¡Mantalo! ¡P! La ruleta de las letras La ruleta de las letras Y es la letra P Y con P tenemos que formar la palabra Pote ¡Pone, pone, pone! ¡Ahí no! Tenía que quedar ¡Pote, pone, pone, pone! ¡Ya! Nos estamos portando bien Nos estamos portando bien ¡Vamos a portarnos! Bueno, tía ¿Qué tema? ¿No hemos armado una todavía? Ya se terminó el juego La última Vamos a hacer la última No, la penúltima La penúltima La penúltima La penúltima Falta mucho Sí, sí No, no, no La penúltima No, ya terminó Momentito Dígame Ya se terminó Sí Ya se acabó porque hicieron tres Y dos Y falta uno Y si yo gano Tres a uno Exactamente No es lo mismo Que se quede tres a cero Que tres a uno Pues ya La última La penúltima La penúltima Una Dos Tres Y Pato Vamos a decirlo Pato Bueno, bueno Esto es ¡Vamos a portarnos! Vamos a hacer un adiós Entonces Vamos a decir un adiós Vamos a portarnos Adiós Le decimos Entonces Venga a despedir Tía Venga Vamos a despedir Venga Vamos a despedir Porque ya Mire tía Ellos parece que tenían una estrategia Porque estaban haciendo Una reunión Estratégica Lo que pasa es que los buenos estudiantes estudian antes El estudiante El buen estudiante Estudiante Señores Llegamos al final de nuestro programa No importa perder Lo importante es divertirse Compartir y divertirse Recordarles que el 30 de noviembre Tendremos el espectáculo de la tía Nancy Rieguen la voz Por favor Sábado 30 de noviembre Sí, sí, sí Y bye bye Nos vemos Bueno, pues adiós Bye bye Adiós 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 poner un sustituto para poder descansar y después de muchos esfuerzos un gran invento le resultó, ahora quien les cantaría sería un reloj despertador, el tigre les dijo saben ya de responsabilidad, le preguntaron al gato, el gato, el conejo, el conejo, la rana y la rana, la mona todos fueron a buscarlo para juntos ahora bailar, al fin vieron al gallo que contento venía a jugar con los niños y juntos cantaron así da tu palabra y no la deshagas que todos te busquen y en ti puedan confiar serás bienvenido y siempre querido y en todo lo que hagas te podrán ayudar tendrás mil amigos cantando contigo que siempre a tu lado estarán 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 IDS Vida Kids K, IDS Vida Kids K, IDS Vida Kids Ya se terminó ¡Sí!